Roban consolador en Ibagué. Está tan grave la delincuencia en Ibagué que ya ni los consoladores se salvan. Día de los inocentes 2021. Pilló al novio con la otra en pleno centro comercial en Ibagué. Un carro de Fórmula 1 fue inmovilizado en Ibagué. El carro de Fórmula 1 terminó siendo de Explorando con Burgos integrante de Tolivida jajajaja 28 de diciembre día del inocente. Nos encontramos dos ratas en el parque centenario. La primera imagen que los turistas encuentran es una rata, una rata como observa. Y evidenciamos en desnudo de una rata de dos patas en Ibagué. Tolima campeón y Montero nos dejaba esta imagen. Le pegaron a Explorando con Burgos en el culo con una bola de Pine Ball. ¿Le pegaron? ¡Uy marica me la pegó el weón! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Uy no no no! ¡Uy marica me la pegó el weón! ¡Ay la pucera para ti! ¡No marica pero me la pegó acá! Lo juro que me va como morado pero ya le miramos. Y Duke estuvo en la puerta de nuestra casa jajaja. ¿Cómo les va? Hoy le estamos entregando el 900%. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenas tardes. Un saludo por aquí. Buenas tardes. Señora, ¿cómo están? Cascaron a los gotas gotas en el parque Murillo de Ibagué. Así están los gota gota. ¡Suscríbete! 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 Una persona se intentó colar en el estadio Murillo Toro en la final jajajaja. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy! ¡Muy! Cuando no alcanza la plata para ir al parque de los valentinos. Bueno, parceros de Tolivia, no me alcanzó la plata para ir a los parques de los valentinos. Pero bueno, tocó esto. Tocó la rueda que está en el puente de la 80. ¡No había plata para los valentinos! Casi me ahogo en venadillo. Ahí me di cuenta que no sé nadar. Bueno, lo vamos a tirar. ¿Entiendes? ¿Encerrado? ¡Qué fondo! Por el que no sabe nadar, no se tire. ¡Suscríbete al canal!